¡Suscríbete al canal! ¿Tres? ¿No serán muchas? Ana, un vodka frío. ¿Cuántos has tomado? Dos. Cinco. Julia, ¿todavía no te has visto con el pañuelo que te regalé? Pero será horrible, una horterada. ¿Te lo has pensado? No, Julia, quiero que sepas que mi oferta sigue en pie. No me digas que te he vuelto a pedir que te cases con él. ¿Te lo has contado a tus padres? Mi padre lo leyó en el periódico. Mi madre no me dejaba ver ir. Por cierto, han llamado varias veces de un programa de televisión. El morbo, ya sabes. Ni contestes. No, no. Por favor, solo un rato. Si no quieres hablar conmigo, no me hables. Déjame ver este. No sé cómo le aguanta. Es un gilipollas. No quiere nada. ¿Por qué le quiere? Te juro que no te mueres. No seas así. Oye, acuérdate de que tenemos de todo. No pidas diez cajas de cerveza, además.